¡Buen asalto! ¡Listo! ¡Buen asalto! ¡Buen asalto! ¡Hostia! ¡No! ¡No! ¡Aquanta! ¡Esto te ayudará! ¡Me han disparado! ¡Joder! ¡Admichai, Ugros! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¡Tengo suministros médicos para ti! ¡Aquanta medicina! ¡Aquanta medicina! ¡Hombre abatido! ¡Primatelo! ¡Encrede! ¡Hombre abatido! ¡Tengo que recargar! ¡Bien! ¡Bien hecho! ¡Debemos defender este objetivo! ¡Estoy aquí! ¡Defended este objetivo! ¡Nos han colocado cargas! ¡Nos han colocado cargas! ¡Explosivos enemigos neutralizados! ¡Nos han plantado cargas explosivas! ¡Ahí hay un soldado enemigo! ¡No! ¡En serio! ¡En serio! ¡Defended! ¡Joder! ¡Ayuda! ¡Esta chamba! ¡Sí, mira! ¡Sí, mira! ¡Sí, mira! ¡Sí, mira! ¡Aplausos! ¡Uf! Vale. Esa es. ¡Suscríbete al canal! ¡Para esto por si tienes que curarte! ¡Chumas, ¡Nada aquí! ¡Nada aquí! ¡Nada aquí! ¡Nada aquí! ¡Aguanta! 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 ¡Streláete por los enemigos! ¡No le culpo por salir corriendo! ¡No le culpo por salir corriendo! ¡No le culpo por salir corriendo! ¡Necesitas un botiquín! ¡Toma! ¡Nada aquí! ¡Nada aquí! ¡Nada aquí! ¡Nada aquí! ¡Nada aquí! ¡Nada aquí! ¡No! ¡No, este es el video paraissa! NADA- ¡Para ti! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nada aquí! ¡Necesito ayuda! ¡Por favor! ¡Necesito ayuda! ¡Vale! ¡Az reparación del territorio agrón. ¡Están bajos. ¡Ind chunkyas, pocas ! ¡Hermí, samá. ¡Ja, ja! ¡Eliminado! ¡Tengo que recargar! ¡Cubridme! ¡He disparado! Recordad este día. Hemos derrotado a un enemigo decidido. Se ganó. ¡Gramada, tío, este! Este me encantaba. Cuando era pequeño. ¡Suscríbete al canal!